Plano Informativo Radio donde el recorrido se convierte en leyenda. Lo que se cuenta aquí se dice tiene que ver con apariciones de una persona ya adulta además de niños y duendes ya lo habíamos compartido. Créeme que se siente una sensación de como si algo o alguien nos estuviera observando atrás. No hemos ingresado, tú todavía no la conoces pero vamos a empezar esta investigación junto con toda la gente que se está conectando en este momento ya prácticamente 12 de la noche. Fíjate que todavía no ingresamos pero en lo personal siento que esta casa resguarda algo, algún tipo de energía, no sé si buena o mala. Eso es lo que vamos a descubrir esta noche. Comentarle a la gente que tú ya estuviste aquí haciendo scouting de hecho existe una transmisión totalmente en vivo presentaste más o menos los lugares que resguarda este lugar y ya ubicas más o menos en donde la gente cuenta o platica que están como los espacios de mayor manifestación paranormal. Exactamente Cristian y a toda esa gente agradecerle que se estén desvelando con nosotros y además reiterar un agradecimiento total a la familia Gordoa de aquí de Mineral de Pozos que nos permiten el acceso por ahí uno de sus dueños va a acompañar al inmueble para recorrerlo obviamente en la investigación. Además comentarles Cristian que estén muy pendientes de los ruidos que se puedan llegar a escuchar. Reiterar viene con nosotros nuestro equipo especial profesor Manuel Briones, Dola Rojo y René Parra. Así es que vamos a iniciar esta transmisión esta investigación Cristian que creemos que va a generar muchas cuestiones paranormales. Pues bueno, estamos ya ingresando a este lugar. Me gustaría que empezáramos de este lado de este lado porque si... Aquí se comenta algo bien interesante que la propiedad fungía en aquellos años Cristian. Pues bueno, estamos ya ingresando a este lugar. Me gustaría que empezáramos de este lado. aquí se comenta algo bien interesante que la propiedad fungía en aquellos años Cristian como un centro nocturno donde se hacían juegos juegos de azar juegos prohibidos. Entonces imagínate las personas cuando venían a apostar aquí salían de pleito salían de bronca y se dice que hubo varios muertos precisamente uno en específico y ya más adelante que estemos en la habitación les platicaremos. Lo interesante de esta habitación es que está quemada y yo pregunté si había habido algún incendio o algo por el estilo y no había absolutamente nada. Dicen que prendían el hombre pero se pasó todo a todo el techo y si te das cuenta se alcanzan a percibir demasiados demasiados rostros. infinidad de plasmaciones y son formaciones que se integran de alguna u otra forma a las estructuras de estos lugares que están en abandono que en alguna ocasión pues ha habido alguna situación de muerte o de dolor normalmente por eso se hacen estas plasmaciones. Mira ya el scouting cristian esta fotografía yo la logré captar se alcanza a percibir claramente un rostro cada vez un nombre que es un nombre sí o sea eso fue en el scouting el pasado domingo y fue en esta pared y si te percatas no se forma o sea ya no se formó eso fue nada más ese día que se cansaba de llevar de lo más de tranquilo a lo más pesado a lo menos ya pasa nada más esta parte para que la gente vea dónde dónde estamos y lo que te decía de cómo se hizo el techo o sea todo 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 es como si hubiera habido un incendio y ellos dicen que no los ellos dicen que no no entiendo dónde se vio una cara ahorita revisamos en la parte afuera y como te decía Cristian o sea así platicarle a la gente así rapidito que te voy llevando yo creo que de lo más tranquilo a lo peorcito que yo fue lo que sentí y en verdad hablan de hablan de situaciones que tienen que ver con menores y también de las situaciones que te comentaba sobre que era un lugar de apostadores y mataban la gente y aquí mismo la enterraban o sea está muy fuerte y se dice se dice y se aclara las mismas las mismos dueños que aquí hay alguien enterrado ahorita hasta que supuestamente se forma hasta la silueta dice que en la parte de abajo se está prendiendo y apagando la luz pues no hay luz de hecho este lugar está en abandono no hay cableado no hay nada ¿dónde es? pregunta la gente estamos en Mineral de Pozos aquí en San Luis de la Paz Guanajuato vamos a vamos a hacer un un ejercicio un primer ejercicio para mostrar vamos a hacer un ejercicio el primer ejercicio para mostrar ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? le pido a las energías que se encuentran en este lugar hay carro ¿qué es eso? alguien la está aventando de afuera para adentro la cerraron ¿viste? ¿seguro no hay nadie afuera en serio? no, no, no ¿sí se dio cuenta? ¿está muy claro de calierta? ¿qué vamos a hacer? necesito luz no, no, no no, ya tengo no hay nadie atrás no hay nadie aquí nadie, nadie es como si le hubieran empujado oye de hecho le empujaron es que se ve alguien afuera güey si estás aquí manifiéstate si estás si estás aquí te pido que te manifiestes si estás aquí te pido que te manifiestes ay güey aquí está aquí está aquí está aquí está ahí está ahí está ahí está ¿quién eres? quiero que me digas ¿quién eres? quiero que me digas ¿quién eres? quiero que me digas ¿quién eres? míralo, míralo cortísimo güey quiero que me digas ¿quién eres? 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 No se va, güey No se va, güey No manches, güey Sácalo, sácalo ¿Estás bien, Chris? No, no, no Estoy muy fuerte, güey ¿Estás bien, güey? Está bien fuerte sus movimientos, pero si hay energía, chequenme, chequenme, está bien fuerte Dicen que es polvo, no es polvo Está bien fuerte Máquense, güey Está bien fuerte ¿Estás bien? No, sí, güey, pero Esa, güey, está demasiado Yo tenía que ser el vórtice, güey Ya no podía respirar, güey Esto es un vórtice, me voy a respirar. Esto es un vórtice, yo te había comentado que esto era un vórtice. No, yo no aguanto. No, yo tampoco. Vamos a... No, solo me... Esto es súper pesado, güey. Vamos a ver. ¿Para qué? Está muy salida, ¿verdad? Agarren un po' oxígeno porque... Se va a hacer mucho daño. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Quiero saber por qué te resguardas aquí, por qué estás aquí adentro. Quiero saber por qué te resguardas ahí adentro. Si estás aquí, compruébame que estás aquí. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Quiero saber por qué te resguardas aquí, por qué estás aquí adentro. Quiero saber por qué te resguardas ahí adentro. Quiero saber por qué te resguardas ahí adentro. Quiero saber por qué te resguardas ahí adentro. Cuidado por qué te resguardas ahí adentro. ¿Qué ves, guía más? Quieres pedir por qué te resguardas ahí adentro. Quiero ver en lo que te resguardas. Quiero saber lo que te interesa. supuestamente fue asesinada hace ya algo de tiempo, no se ha escarbado ni nada para buscar, sin embargo sí la tensión en esta habitación en específico es muy fuerte, de hecho si ustedes lo sienten ahorita se empieza a generar un poquito la temperatura de otra manera, incluso si están grabando pueden ver cómo se mueve la energía o el plasma, de alguna manera, tenemos entendido eso, que sí está enterrado en este lugar, quién es no lo sabemos, probablemente el anterior propietario de esta casa, el que no ha abandonado obviamente el inmueble. Este fuego es para ti, para liberarte, para liberarte de esta habitación, para liberarte de este lugar. No se me ataca Cristiane porque ya se escuchó medio raro eso. La fuerza, a pesar de que aquí no hay viento, como si se acercan hacia arriba en el cierre, pareciera que hay energía. Mira Cristiane, el or que tanto aparece cerca de ti, tu protección, lo que tú creas, pero ahí está la energía. Cuéntame, muérdese. el rostro de un hombre, como si te estuviera observando, pero con ojos cadavéricos, si es lo que te decía, te puedes mostrar otra vez para la gente que acaba de verlo, mira aquí está, es una fotografía que se tomó hace unos días en scouting, si, lo más curioso creo que aquí traigo, mira aquí traigo la otra, donde no sale, Dorita toma dos, obviamente porque sabe que, es clarito, de hecho hasta se le ve el pelo, se ve la cara formada, pero cadavérica, la puedes mostrar, mira ahí está, ahí está, lo voy a, no manches está, exacto, míralo, ahí está, como si hubiera empezado a hablar, oye, 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 esta habitación es la que, un gruñido cabrón, te lo juro, un gruñido, escucha, como un bebé, como un bebé o algo así, si, 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 se me hizo la piel, si, 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 esta habitación es la que, un gruñido cabrón, te lo juro, un gruñido, escucha como un bebé escuchaste no mames que fue eso ahí traen una piedra ahí al antenarme si, una piedrita amigo, pues ya terminando y concluyendo esta investigación creo que no hay más que mostrar la evidencia es muy clara vamos a revisar el material para toda la gente para toda la gente y yo estoy seguro que vamos a captar muchas cosas sobre todo porque la gente que estuvo en la transmisión en vivo nos estuvo compartiendo momentos muy específicos de las diferentes evidencias paranormales además, Cristian, agradecer que hayan se haya conectado con nosotros hasta altas horas de la noche además, lo que ya comentamos sobre la habitación aquella donde se formó ese gran remolino que también azotó una de las ventanas pues es impresionante y decirles de principio a fin, Cristian venimos desde San Luis Potosí a prácticamente San Luis de la Paz mineral de pozos perteneciente al estado de Guanajuato entonces estamos muy agradecidos con la familia Bordoa que nos permite accesar a este inmueble que ya está prácticamente en derrumbe pero de verdad un agradecimiento especial para todos los que nos regalan este rato de su tiempo esta madrugada que se desvelan con nosotros hay muchos que creen que bueno hay muchos que no creen créanme que la intención de esto es esto no es un show esto es buscar manifestaciones paranormales ya estaremos revisando toda la evidencia fotográfica audios y toda la transmisión en vivo para revisar que es lo que sucedió que lo estaremos presentando el siguiente jueves a través de planoinformativo.com planoinformativo.fm a través de la fanpage de plano la fanpage de recorrido y el canal de youtube de plano informativo agradecer a nuestro equipo especial René Parra la señora Dola Rojo y el profesor Manuel Briones que son partícipes de esta investigación y recordarles que estamos en recorrido paranormal donde el recorrido se convierte en leyenda buenas noches buenas noches ¡Corre! ¡Esparte! ¡Vente! Buenas noches soy Margarita Andresen soy clarividente y sanadora y me gusta ayudarte si tienes problemas de salud si tienes problemas de amor si tienes problemas de dinero si tienes problemas en tu retorno en tu trabajo te espero mi teléfono está en la pantalla para poderte ayudar y salir adelante ¡Gracias! ¡Gracias!